Sí, porque estoy con Mariano Vítolo. Bueno, Mariano, es justa esta victoria para Argentino Juno. ¿Cómo lo viviste vos del campo de juego? Me parece que no empezamos bien el primer tiempo. En el segundo tiempo por ahí mejoramos un poco y cuando mejor estábamos, eso, nos hacen el gol. Después se cerraron bien atrás, cerraron el partido y nosotros por ahí no tuvimos muy claro para generar situaciones. Ahora, ¿cómo lo viven ustedes? Porque en un partido, si ganaban se ponían a tiro en zonas de Copa, pero más precisamente cerca de la Libertadores. ¿Cómo lo viven? ¿Cuál es el objetivo de ustedes? Porque también está la zona de abajo. Obviamente que era un partido que queríamos ganar. De haberlo ganado estábamos ahí arriba, ya alejándonos también un poco más de la zona de abajo. Me parece que tenemos que estar tranquilos, pensar en el partido que viene y hacerlo mejor. ¿Y cuál es el objetivo de ustedes? Porque se viene River, se vienen partidos importantes y, bueno, dos contra Independiente. Sí, obviamente, como te dije, ganar el partido que tenemos solo el sábado e ir partido a partido. Para Independiente falta. Primero está River, Atlético Tucumán y por último Independiente. ¿Cómo terminaste en la zona? ¿Recibiste un golpe y estuviste al borde de pedir el cambio? Sí, tuve un golpe, después me acalambré, producto también del mismo golpe, pero terminé bien. ¿Sabés qué pasó ahí con el tumulto de los jugadores, de tus compañeros, con alguien de Argentinos Union? No, vi que justo un auxiliar de Argentinos revolvió una botella, le pegó al gato y después, bueno, pasó lo que pasó, yo después no vi más nada. Muchas gracias. De nada. Vítolo. Vítolo.